Vecinos de la colonia San Carlos del municipio de Chiquimulía se reunieron para recibir una charla impartida por oficiales de la Policía Nacional Civil, donde se trató el tema de la prevención de delito, tema que es de suma importancia en especial en este tipo de colonias, ya que según vecinos de este sector existen muchas problemáticas que afectan a todos. Oficiales de la PNC comentaron de que para ellos es de mucha importancia el reporte de los vecinos inconformes, ya que se les dificulta actuar sin el apoyo de las personas, así como también hace un llamado a los padres de familia para que estén más al pendiente de los jóvenes, ya que últimamente se han presentado casos de delitos cometidos por ellos. Sí, muy buenas tardes a todos los televisores de este canal, el día de hoy nos apersonamos a esta colonia San Carlos, donde hay denuncias de vecinos de que existe una ola de violencia sobre la locación de las niñas, entonces es por ello de que nosotros estamos acá para orientar y prevenir al padre de familia qué es lo que debe de hacer con sus hijos, tener esos buenos modelajes hacia ellos, ser un ejemplar para ellos y no decirles a que falten el respeto a las autoridades, las personas adultas, entonces dándoles este mensaje a ellos, pues ellos sabrán si educar a los hijos o los dejan a que hagan lo que ellos quieran. Gracias. Gracias.